Desde 1966, Panasonic ofrece la gama más amplia de hornos microondas profesionales de altas prestaciones, considerados en el sector los mejores de la categoría en cuanto a rendimiento y duración. Los microondas Panasonic ofrecen una regeneración superior, una cocción uniforme y una descongelación delicada. Para esta preparación, utilizamos un horno modelo Panasonic 1880 con medidas Gastronorm 1-1, con una capacidad de 44 litros y una potencia suministrada de 1.800 vatios, programable hasta memorizar 16 programas con una cocción en dos niveles y una distribución en cuatro magnetrones para asegurar uniformidad en el interior de la cámara. Realizamos el plato. Cortamos un trozo de merluza. Lo aromatizamos en el aceite con aceitunas Cailletier y tomate seco. Lo colocamos sobre las patatas. Bañamos con el condimento. Ponemos encima algunas hojas de albahaca para dar fragancia y añadimos dos dientes de ajo. Cubrimos los contenedores con las tapas de policarbonato. Colocamos los contenedores dentro del horno. En este caso, dado que la merluza es un alimento delicado, comenzaremos con un programa de potencia alta y hacia el final la bajaremos. Damos una potencia inicial máxima durante 14 minutos y luego disminuimos la potencia durante otros 5 minutos. Si este programa es de nuestro agrado, podremos memorizarlo en una de las 16 posiciones que tenemos a disposición. La cocción ha terminado. El producto se parte completamente, lo que significa que la cocción es perfecta. Emplatamos y el plato está listo para ser servido.